Gustavo Rodríguez, Rosalinda Cerfati, Luis Gerardo Núñez Llegarán hasta el final de una peligrosa intriga Y dirán el lado oscuro del poder y la política Guerra sucia, un hecho que sucede en Venezuela En absoluto estreno este domingo a las 8 y 30 En un especial de cine para adultos por Venevisión Venevisión el canal